Música Hoy estamos en el colegio Alfonso Jaramillo con los niños y niñas del colegio que es un colegio que tiene 70 alumnos, un colegio pequeño con atención personalizada pero que lo más importante es que está en la reserva Thomas Vanderham y que ha querido trabajar con nosotros, con el distrito en acuerdos de conservación para hacer cercas vivas, siembra de árboles y contribuir con la conectividad y el proceso de consolidación de la reserva. Este es un colegio que llegó recientemente a la reserva con autorización de la Corporación Autónoma Regional un colegio que está construido en módulos, que no afecta el flujo del agua, que protege el suelo y que le enseña a sus niños y niñas a conservar este espacio tan importante. Y estamos aquí con el apoyo de Enel, la empresa de energía que sirve a los bogotanos y bogotanas y que busca cada día alternativas más sostenibles para...